No la pasamos Más de media vida buscando el amor Pero siempre fallamos Pero tú y yo coincidimos Gracias a Dios que tú no harías un intento fallido No sé qué fue lo que yo hice bien Pa' que ahora estés conmigo Para mí es un placer Decirte amor y hacértelo también A la tema ya le cerré la puerta Tantas veces que yo la cagué Contigo lo hice bien Para mí es un placer Decirte amor y hacértelo también A la tema ya le cerré la puerta Tantas veces que yo la cagué Contigo lo hice bien Para mí es un placer Ay, mami, contigo Todos los días parecen festivos Tu lado cosí que es tan exclusivo Ahora lo tengo yo Gracias a Dios mío, vámonos pa' aquí ya Si quieres frío, no sigues que te Si quieres frío nos vamos pa' Marinilla Le dije a la persona que te guarde una silla Que chin-pa' ver cómo los ojos te brillan Para mí es un placer decirte amor y hacértelo también A las de Maya le cerré la puerta Tantas veces que yo la cagué, contigo lo hice bien Para mí es un placer decirte amor y hacértelo también A las de Maya le cerré la puerta Tantas veces que yo la cagué, contigo lo hice bien Para mí es un placer decirte amor y hacértelo también A las demás ya le cierro la puerta De estas veces que yo la cagué Contigo lo hice bien Y lo hice bien No sé qué fue lo que yo hice bien Pa' que ahora estés conmigo Para mí es un placer